Con fuertes votos y aplausos al primer concursante en el concurso de bandas de músico nivel secundario 2014 a la institución educativa José Carlos Mariategui de la Oroya Nueva Con fuertes votos y aplausos al primer concursante en el concurso de bandas de músicos Presentación señoras y señores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video